¿Cómo están? Yo soy Charly y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy me encuentro en compañía de... Gerudio, del canal de Gerudio y Joca. Y pues nada, estamos ahí con Charly. Exacto, y... Sé que ustedes piensan y dirán, ¿dónde está este... Joca? ¿Dónde está? Pero está trabajando, creo. Sí. Allá. Saludos hasta allá. Hasta allá está purísimo. Saludos y a trabajar. Lo veremos en otra ocasión. Bueno, comencemos. El día de hoy les traigo... ¿Se puede decir como que es un tag? Le voy a llamar el tag de la H contra la... Contra la D. De diálisis contra hemodiálisis. Bueno, para los que no saben... Yo me encuentro en hemodiálisis, pero supongo que se lo saben porque todos han visto ese video que tiene casi 12 mil visitas. Y acá mi amigo se encuentra en diálisis peritoneal. Y vamos a ver hoy las ventajas y desventajas de estar en estas dos situaciones. Bueno, el punto número uno es comidas. A ver, empiezas. Comidas, pues yo principalmente, yo sí estoy así como muy en una dieta muy restringida. Me tienen prohibido muchas cosas. Azúcar, sal, jugos, y cosas y frutas que tengan potasio. Todo en albio. Ajá. Y menos que nada. Sí. ¡Ah! Bueno, en el caso... Yo no... En el caso del hemodiálisis, tenemos que una dieta un poquito más abierta, literalmente. La sal, igual se debe de estar controlando. La chuchería, principalmente. Evitar las cosas con mucho potasio. Pero igual, podemos consumirlas. No en exceso, pero se puede consumir. Las carnes, eso sí, de diario consumirlas. Si no tienes un alto exceso de proteínas en la sangre. Bueno, bueno, de hecho yo sí puedo comer pollo. Pollo y de esta carne, pero que de esta de res. ¿Tú no comes? ¿O tú también comes? Como mucha de res, pero la del pollo ya me aburré. Ya le doy mucho pollo, así que... Ya, ya, ya no quiero. Ok. ¿Cómo le digo? ¿Pregunta o qué? Punto número dos. Sí. ¿La qué? Punto número dos. Bueno, segundo punto. Viajes. ¿Qué tan fácilmente se puede decir de viaje? Y estamos hablando de viaje, de irte fuera de tu estado. No puedo salir. Así, nada más. Sí, sí. No puedo salir porque, pues, mi diálisis la hago yo cada seis horas. Y, pues, tengo que estar así como al pendiente de eso. No me puedo pasar un día sin diálisis. Qué mal, qué mal. Bueno, yo... Eh... Con la... Emo diálisis. Perdón, es que me distrajo el señor. Con la... Yo con la... Emo diálisis puedo salir fácilmente. De hecho, como saben, me fui a Puerto Vallarta toda una semana. Y, pues, no me hice la hemodiálisis. Y, pues, nada pasó. Ya no me como si nada. Eh... Lo único que debemos tomar en cuenta en la hemodiálisis es que cuando vas a salir fuera de tu estado. O fuera del país en el que estés. Debes de consultar siempre con un médico. O una clínica de hemodiálisis en caso de que ya no estés orinando. Porque, obviamente, la vas a necesitar. Y si estás de viaje, obviamente, vas a tomar mucho líquido. Y necesitas sacar ese líquido. Así que... Puedes viajar, pero antes informate bien de alguna clínica. Bueno, tercer punto. Medicamentos. Bueno, yo tomo... Yo lo único que tomo son tres medicamentos. Que es el... Para la presión, el satán, o algo así se llama. No es el satán. Ajá. Ácido fólico y hier. Nada más. Las tres que tomo. Y la nitrofroyotina. Soy nuevo en esto, pero... No, yo me lo pongo aquí. Sí me dijeron. No te animas. Yo en medicamentos, pues... En la hemodiálisis me pongo el hierro, el ácido fólico, la multivitamina y la nitrofroyotina también en la máquina. Y hoy me dijeron que debe de ser en el brazo, en una pierna o en el ombligo. Pero no me gusta, por eso siempre la pedían en la máquina, pero me dicen que ahí ya no me sirve. Entonces, nada. Y aparte, en mi casa me tengo que estar tomando el omeprazol para la gastritis, la prednisona, el calcitriol y el calcitriol. Y para la presión tomaba un poco de... ni felipino, pero me duele la cabeza, así que ya no me sirve. Y creo que tomo malo, no sé cómo. Dos años tienes que ir en... bueno, en 10. Bueno, creo que no vas a empate. No. ¿Quién va así como que con más...? Como que él va ganando, yo presiento. Sí, por lo del viaje. Sí. Ok, cuarto punto. La vulnerabilidad a las infecciones. A ver, empieza. Pues yo nada más me he infectado una vez. Pero... ¿Por qué? No, o sea, dependiendo de si te cuidas, si te bañas, frecuentemente y te limpias tu área y todo está. ¿Y las comidas? ¿Las comidas? ¿Cómo? ¿También te dan mucha infección si comas algo? Es que, haz cuenta de que yo estoy así como que algo... Como yo soy muy nuevo en eso, tengo apenas como nueve meses en Giannis Esperitorial. La comida, antes, sí comía así como que de plano nada te comía. Te decía, ¿prueba unas ahorita? No, nada. Nada, ni chocolate, ni azúcar, o sea, sí me pedía mucho. Y ahorita la verdad ya me van un poquito más. Porque tampoco me voy a estar matando el hambre. O sea, tú también estás en ese punto. Exacto. Por ejemplo, si te atoja una nieve, obviamente, pues si la puedes probar y comer una. Tampoco te quedes con las ganas. Pero sí, sí me dan infecciones. Por eso de repente me empieza a doler el estómago. Muy horrible. Y, pues sí, es un problema que tenemos los dializados en la zona peritorial. El dolor más que nada. Pues yo de dieta... ¿Qué da pena? Me da pena la dieta. No. En cuanto a infecciones, creo que no. No. Nunca. Mi catéter está... Se supone que es de aquí. Bueno, ya tengo la físula, pero... Se supone que esto dura tres meses y ya me duró un año nueve meses. Y sin una sola infección. Así que... No. Yo sí me cuidé. No. No. Ha estado funcionando muy bien y infecciones han generado más que una vez... Ah, sí. De estómago por comer muchas cosas que no me acuerdo qué comí, pero... Fueron muchos picantes y mucha leche. Y... Y... Pero fue infección de estómago, o sea, no fue de... No fue de... Tan fuerte, así de... Ajá, exacto. Bueno. Ahora vamos a ver los tiempos. ¿Tú cuánto tiempo tomas en la diálisis al día? Pues son... Cada seis horas. Eh... Duro aproximadamente... Como... Media hora. Cada... Cada cambio de... De bolsa de diálisis. Y es por... Son cuatro veces al día. A las seis de la mañana. Doce. Seis de la tarde y doce de la noche. Con mis tiempos que yo tomo... Al cien. Bueno, yo... Es cada tercer día. Y de tres horas. Aunque... Después me ando aventando las... Tres horas y media. En lo que... Te conectan. Te conectan. Se te bajó la presión. Se te subió. Y... Pues todo eso. Pero es cada tercer día. Tres horas. Así que... No pierdo mucho tiempo, digamos. Y yo sí. Pero de hecho no es tanto tiempo. Porque pues todo el tiempo estoy en mi casa. Pero... Sí que... ¿De qué te ríes? De nada, de nada, de nada. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. Ok. Sexto punto. Escuela. ¿Acudes a la escuela? Yo no voy a la escuela. ¿O te lo impidió la enfermedad? No, porque ya acabé mi universidad. Aunque no lo creen, tengo 28 años y acabé mi universidad. Ya. Él no cree. El señor camarógrafo que está saludando. No cree que tiene 28 años. Saludos a Iván. Contéstica. Hola, Iván. Acá estoy. Ok. Bueno, yo... A mí sí me afectó un poquito eso de la universidad, porque aunque no lo crean, en estar faltando cada tercer día y estar saliendo a otro municipio que no es el tuyo, te toma mucho tiempo. Afortunadamente ya regresé a por donde vivo a la hemodiálisis y ya no pierdo tiempo, por así decirlo. Pero antes sí cuando estaba en la universidad, tuve que salirme por esa causa. Ahora ya regresé y pues no, ya no. Ya estoy bien en mis tiempos. No creo que me vaya a afectar. Recursos humanos. Ok. Número 7. Fiestas. ¿Con qué facilidad te vas a las fiestas? Las fiestas, fiestas. Yo... Eh... Sí salgo a fiestas. Muchas fiestas. Según que cero, 15 años voy a dar. De todo. La única desventaja de la fiesta es la comida. Porque... Lo único que puedo comer yo en una fiesta son tortillas. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Así me recuerdo. Ya que frío. Ya después. Bueno, yo... En tanto a las fiestas, sería que las tienen que hacer el día que no voy a la hemodialisis. Porque si las hacen el día que yo voy, no voy a poder ir. Porque desde muy temprano me voy a la hemodialisis. Regreso como a las 3 de la tarde. Pero a veces llevo fastidiado de ver tanta gente. Cansado, con dolor de cabeza, presión baja. Entonces lo que quiero es dormirme. Bueno, bañarme, comer y dormirme. Y eso es lo que hago. Entonces, como que... Ahí como que más o menos me acomodan las fiestas. No soy muy fiestero yo. Solo fines de semana. Ok, número 8. La motivación. Ahí se pula. Estás desmotivado. O estás muy motivado. O lloras mucho. No lloras. O no te importa. Sí me importa. Haz de cuenta de que sí me siento muy triste. La neta, porque no es nada fácil esta enfermedad. Es una cosa muy fea, se podría decir así. Pero a la vez es muy padre porque te da como otra esperanza de vida. Pero sí, estás como... Al principio yo siento que la gente desconoce el tema de la hemodialisis y la diálisis. Porque piensa un ojo luego que es así como que... Me van a dializar y ya es como final. Es algo muy doloroso. No, y no es así. Es una cosa... Al principio sí. Porque sientes todos los síntomas. O sea, cansancio. Yo me desmayé. Es una tonidad. Te sientes muy mal. Te sientes como vos estudias bien crudo o poco. No puedo decir feo. No te entra la comida ni nada de eso. Si es algo muy feo, sí te deprimes. Pero yo creo que hay que ver el lado bueno de las cosas. Y la vida es muy bonita todo para estar se deprimiendo. Bueno, yo en mi caso, deprimirme, deprimirme. No. Creo que desde que pasó todo, como que no le tomé importancia a eso. Me fui por otras cosillas que para mí eran más importantes. Como subir videos. Siempre me agarré como de otras cosas. De estar estudiando un idioma. De estar viendo una caricatura. Leer un libro. Algo que no incluyera estar pensando en la enfermedad. Pero últimamente, con esto de la fístula que me pusieron y que no está funcionando bien. Como que sí me quedo así tristecillo. Y les confieso que la primera vez que se me hizo así grandota, me la pasé llorando en la sesión y me dijeron llorón. Pero es que me dolía en serio un buen. Y me deprimí por la bolota que se me hizo bien fea. Pero ya está bajando. Me estoy bañando con muchas hierbitas y ya me he hecho un huele. Sí, y ya pues ahí la voy pasando. Y ya estoy mejor y si yo estoy bien, todo está bien. María de todos los ángeles, ¿no? Sí, ya. Y ya perdí la parma. Ok, el punto número nueve. Dolor. O sea, dolores que te den. Me da... ¿Aquí estoy dando miedo? Bueno, a mí solo el hemodiálisis, el dolor que me da, es la entrada de donde está la fístula. Y cuando ponen las... Las... ¿Dónde estás? La conexión, ¿no? Bueno. Con que me conectan aquí las... Esas cositas. Sí, yo no conecto. Esta conexión. Oh, bueno, aquella. Literal. Perdónen, acá... Al señor. ¡Ay, señor! ¡Uy! Yo soy joven. Señorito de 28 años, perdón. Y... Sí, ese es... Dolor y poder. Único dolor que he sentido. Yo, pues, nada más el mejor dolor que siento es cuando... Yo, no sé qué ver, yo sí siento dolor. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina, no? Cuando... Sí, cuando termina, siento así como... Ay, no sé, como si me hicieran así, así, ahí atrás. Ajá. Y siento... No sé... Yo me imagino que como, pues, está así la zona peitorial, entonces, cuando sale el líquido, las capas de la piel hacen esto y como succiona, pues, te jala todo así y sientes horrible. O sea, es un dolor de estómago muy feo. Bueno, muy feo. Y cuando entra a veces, también. O cuando mueven la bolsita. Ay, sí, también. Cuando mueven la bolsita, de repente la gente que se está dializando dice, Ay, déjame ver. Y se les cayó algo así, ¿no? Y no, hombre, de un dolor tan horrible que... ¿Quieres morderlo? ¡Ja, ja, ja! Una patada. ¡Jua! No, 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 no. Pero así nada más. O sea, lo conectada y desconectada. Ok, y la última, pero no menos importante, cambio de hábitos. ¿Cómo cambió tu vida, tus hábitos, su forma de estómago? ¿O no cambia nada? Si, también todo, 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 todo. Es un tiro completo. Bueno, lo he completado, pero me entiendo como de... A 180 grados porque me... Me cambia todo. La comida, las salidas, la forma de bañarte, si tienes... Yo creo que no hace nada en eso. Y en la forma de cómo te llevas con la gente, ¿verdad? De repente, bueno, a mi a veces no me la creen que yo estoy... Realizado porque... No sé, o sea, es algo y... Por ejemplo, yo ahorita no tengo tapabocas. Y de hecho, no sé si quiero. ¿Sabes qué? ¿Tapabocas? ¿Tapabocas? Yo a mi no me gusta mucho. Mis hábitos sí cambiaron mucho. Y, pues... Creo que me han cambiado. Bueno, yo... Y... Y... Ok, hasta aquí. No. Creo que, en realidad, no... Ya no los he cambiado. Desde el trasplante y todo. Esos hábitos se quedaron. Porque, pues... Como todos saben, en el trasplante debes de tener extremos cuidados. Y, pues, yo como empecé desde muy pequeño. Con los cuidados ya se me quedaron así como que... Te tienes que cuidar en esto. O debes de manejar esto. Así que... Ajá. Exacto, ya. Ya es una costumbre lo que se me quedó. Ahora, el único problema son los líquidos porque me da mucha sed. Y así como que quiero estar tomando agua y... Y luego digo, bueno, no voy a tomar agua. Voy a tomar puro jugo de naranja y luego recuerdo que también es... Es líquido, pero, pues, ya cuando ya me lo tomé. Pero, eso es lo único, ¿sí? Ah, bueno, y en las salidas, como les decía. De que no puedo estar saliendo casi el día. En sí, trato de hacer un video tan normal. Drogarme y nada. No, no se crean, eso es mentira. Eh... Comer mucho horchillo. No hay ni agua. Y agua de horchata. Y el agua de horchata me gusta, pero con mucha canela. Y... Sí, hasta ahí. Todo normal. Así es. Bueno. Ok. 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 Ya, ya, ya. No me olvides. Ya llegamos aquí hasta el final de este video. Ok. ¿Por qué me robas mi salida? Bueno, ya se los dijo hasta aquí llegó este video. Eh... Espero les haya gustado. Si es así, por favor, regálenos like. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. Pues entonces regálanos un dislike. Eso. Suscríbete al canal. Y abajito les voy a dejar acá el canal del buen amigo Gerundio, que se llama Gerundio y Coca, pero Coca no vino, porque se quedó trabajando. Sí, sí. Y pues nada, chavos, no olviden compartir este video si les retequentecanto. Si retequentequeque. Ok. Recuerden que es información muy importante, que deben de saberla, porque no es precisamente solo de los pacientes los que deben de saberlo. No, también toda la gente. Exacto. Todos. Porque esto es algo que a todos les puede pasar en un futuro. Obviamente nadie quiere que le pase, pero le puede pasar. Así que nada, nos vemos en el siguiente video y bye. Bye. Bye.